Balotage Leonero Daniel Scioli El Pichichi Mauricio Macri, neoliberal o africa El Pichichi Daniel Scioli Se la pasan al Javier Va mano a mano con el arquero Se cayó, se cayó, perdió Ahora es más manco que antes Yo no tengo que ser oro para tener civil victoriosa Porque yo ya ranqué Y por eso yo ya gané La nueva grieta del invocador Menem lo hizo Enerfeo a Darius Menem no participa del Balotage ¿Y quién participa? Ahora la moda es Perón Easy peasy Para vos, Scioli va a salir de bronce? No, pero le falta un brazo Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Parecés un Plata 1 al final de la season Solo vos parás ese cambio Ese cambio no, no, no Y si todavía no te pudiste hacer un pentakill Con Katarina ¿En serio querés que la gente crea que vos vas a poder equilibrar los campeones? Ella es Rosa Metroso Bronze 5 Que siempre nos apoya Bien incorporado con una Manaos Con un cinturón de Choris La bandera argentina Para demostrar la patria de estos jóvenes Y con boletas de Macri robadas Bueno gente, espero que les haya gustado el video Me pueden seguir acá en las redes Unirse a mi grupo, la Steven Army Que siempre hago sorteos Ahora voy a hacer un sorteo Después de la outro Para los que quieran, lo les saludo Y bueno, antes de que termine Quiero invitarlos a Fanatic Gear Que es una aplicación de la página de Fanatic El team de League of Legends y Counter Strike Donde ustedes juntando puntos Compartiendo sus links y todo eso Van a ganar puntos para canjearlos en pulseras En 10 euros de código de Steam Para canjearlos por el Counter Strike Para canjearlos por remeras Por notebooks Por LEDs Por lo que quieran Obviamente van a estar sus rangos de puntos Y bueno, les dejo el link acá abajo en la descripción Y ahora si gente, vamos con los saludos Vamos a saludar a Kevin Yucra Un Guanaco Tommy Sánchez Johnny Bert Facundo Vivas Dylan Romero Richard Zavalla Hernán Ezequiel Sebas 083 Ulises Traglia Alan Anderson Joaquín Alejandro Paz Luciano Javicoli Sego González Lucas López Mauro Samauro Lucas Brogini Esu Uloa Diego López Franco Iván Ovejero Palo Bermúdez Madara González Bruno Daniel Zavalla Lescano Alto nombre, tenés papu Y Santiago Perea Y ahora pasamos al sorteo de la caja Por todos los que participaron compartiendo los dos últimos videos míos El ganador es... Richard Zavalla Richard Eh... 42 Creo que es tu... Name en el LOL Te tengo agregado Eh... Mandame un mensaje Por Facebook No sé, por donde quieras Confirmando que... Ganaste Si no confirmas en un día Ya está Gigi Easy Sortea otra vez Y aviso por la Camporo Bueno gente, espero les haya gustado el video Nos vemos en la próxima Chau chau Nunca Un saludo garot Hoy... Here's the video rite V